Hola niños, y bienvenidos a otro episodio de Mother 3 USA Birdman. En el episodio pasado no me acuerdo que habíamos hecho porque lo grabé hace un montón de tiempo y no lo he revisado. Y ahora supongo que voy a tener que ir a la estación del tren. Pero antes voy a hablar con estas señoras. Hola señora. Hace mucho tiempo que no veo al señor Falaz. ¿Será que anda muy ocupado? Espere un momento, tengo que bajarme. Ok, estamos de vuelta con Mother 3. El tema es que si tenía el volumen muy fuerte del juego, entonces no puedo escuchar mis pensamientos. A ver, vamos a hablar con este. Últimamente no cae ningún rayo. Eso fue porque nosotros hemos intervenido. Pero en todo caso... Eh... Fue hace... ¿Cuatro horas? Pero tengo una caja feliz en casa, así que no es algo que realmente me preocupe. Eh... bueno. Como digas... Ayusa y madame... Eh... Ok. Oh Lucas, bienvenido. ¿Has venido a comprar? ¿Qué necesitabas? Eh... Si es que dices... No tenemos nada de Dragon Points, así que... Supongo que voy a tener que... Oh, Fuel. Hola Fuel. ¿Aunge sigue echando esas miraditas? Ah, parece que alguien le gusta. Fuel y Angie sentados en un árbol. Ah, me voy a poner con esos chistes de niñitos de ocho años, pero bueno, ya no importa. Me pregunto si le gustó. A ver, voy a ver con Angie. Ya, pero... Fuel cree que le gustó, pero eso no ocurrirá nunca. Jamás quiero ser... Oh, que frío. ¿Ya escuchaste? Parece que alguien te ha roto el corazón. Ja, ja, ja. Pin, pin. Ya, entonces... Nos vamos de acá. Y... Vemos... La carpa de Reggie. Así destrozada por un rayo. Eh... Bueno, me voy a dar la libertad de... Recorrer por acá. Estos son los hocículos del delfín, que no tengo idea para qué sirven. Pero, lo voy a dejar acá. Eh, bueno. No es que ya tenga uno por lo demás, pero bueno. Ya, se busca mi generación. Alguien ha colgado puestos en conciertos hace años. Pero... ¿Quién? Eh, bueno. Nadie se ha dado el trabajo de... Eh, bueno. Esto es lo mismo que salía en el capítulo 4. Así que no hay mucho que ver por acá. Así que... Vamos a nuestro destino, ¿no? No perdamos tiempo, digo yo. ¿No? Y... El señor de... Ahí está. El señor de la querencia. Vamos a ver. Buenas. Soy chatarrero. ¿Qué puedo hacer por ti? Si es que puedo sacar... No tengo nada para sacar. No tengo absolutamente nada para sacar. Ok. Muchas gracias por la adulación. Pero... No quiero nada más. Eh... ¿Dónde hay una ranita? Ranita, ranita, ranota. Esa rana que anda en... En auto quizás me pueda ayudar. Sí, estoy dando vueltas por 3 minutos. Me encanta perder tiempo. Sí, necesito... Pidi. Tengo bastante. Pero no necesito nada. Así que... Si tengo que ponerme a tono con leche... Estoy lleno de cosas. Leche cortada. Esta cosa la voy a tirar. Ya no me sirve. Watermal, tartalita mágica. Un montón de cosas que no me sirven. Eh... El yo-yo de amigo parece que... Ah, lo tengo equipado. Genial. Sí, en realidad me tengo que poner a tono con el Let's Play de Marvel 3. Porque... Igual he perdido un poco la práctica. Eh... Esto lo estoy grabando antes de subir el capítulo 6. Eh... Que igual quiero hacer una intro en 3D que esté a la altura. Y voy a dejar unas cosas que no me sirvan. Así como... Nada, porque... Oh, esto no me sirve. Cualquier cosa que sea para equipar no me sirve. Pa' lo bueno. Gorra de CMC... Nada más. Perfecto. Ya, gracias por adularme de nuevo. Ya sé que... Soy todo. Una inspiración. Ja, ja. Entonces... Vamos a ir al tren. El tren al sur. A ver. El Club Titibú se fue al rastre. Pero... Sigue habiendo gente merodeando por esa zona. Solo es un rumor. Pero he oído que hay un siniestro edificio por ahí llamado... Laboratorio Chimera. Eh... Bueno... Si me puedo ahorrar. Eh... Ya, bueno. Darse un gusto. El tren verde. Que en serio, entonces serán 200 Pity. Eh... Bueno... Algún gusto que me den a esta vida. Eh... Me voy en un tren verde. Me voy a ir con clase. Aunque igual el... Cada uno de los carros se ve como bastante corto. Creo que voy a estar apretado. Bueno, la diferencia entre estos trenes simplemente es la música. Igual este tiene solamente dos carros. Bueno... No importa. Pero el asunto es que... Solamente la música es distinta. Así que si quieren andar en el de 50 no es mucha la diferencia, la verdad. Los dos llegan a destino. Y esto lo recorrimos en el capítulo 4 a pie. Pero les voy a ahorrar todo el tedio. Que por... Por 200 Pity. Y bueno... Volvimos al asunto de la fábrica. ¡La fábrica! Gracias por viajar con nosotros. Bueno, como sea. Quiero... Lucas experimentó el placer de montar en un tren verde. Viajé en un tren verde. Le puedo contar a toda mi familia. Bueno, parece que no estoy lo suficientemente sobreveleado como para poder... Pasarme estos por alto. Ok. Creo que... No he perdido tanto la práctica. Veamos. ¿Qué tan sobreveleado estoy? Entonces nos ponemos en estado y tenemos nivel 32 y 31. No voy a levelear tanto en esta instancia. Porque... Spoilers. Ahora nos vamos a juntar con los otros dos compañeros del... De nuestro equipo. Y si los dejo muy atrás, entonces va a ser un cacho sobre levelearlos. Eh... Así que... Esto es el Club Titibú. Según dicen, el Club Titibú se fue a la quiebra por falta de personal. Eh... No tenemos nada más que hacer aquí. Así que vamos a pelear un poquito con la flora y fauna local. Así como para retomar el gustito a las peleas. Y estoy particularmente inspirado porque por fin terminé mi semestre. Sí. No saben qué tan relajado me siento. Así que... Hemos ganado. Y obtenemos 182 puntos de experiencia. La Rocinántula. Y la... Vaca Conda. Ok. Rocinántula. Por Dios, la cara de sufrimiento que tiene esa Rocinántula. Ah, se me olvidó que también que teníamos el pie de SAE. Lo vamos a ocupar. Vamos a ocupar Fuerza Blast con Lucas. Y Boney tú ya, sabes qué hacer. Ah, eso me dolió. Ya. Fuerza Blast. Esto no es bueno. Términalo rápido. Términalo rápido. Perfecto. Uf. Alcanzamos a salvarnos. Así que voy a ocupar el... El poder de la magia y la amistad para recuperar HP. Tiene media sesenta Voy a un beta con Boney Y ahí estamos ¡Perfecto! En serio, no debería estar haciendo esto Pero parece que no estoy tan sobrelleleado como yo pensaba La cosa es que esto era particularmente peligroso en el capítulo 4 Pero ya con todo lo que hicimos en el capítulo 5 De más que deberíamos haber ganado un poquito de buena experiencia Y bueno, voy a dejar de hablar tanta charlatanería Y más acción y menos nueces No, quiero decir menos palabras y más nueces ¿Cómo es? Sí, algo así Bueno, yo no soy particularmente... Ah, así que porcareto Ya, con ustedes sobrellele Eh, huevito ¿Quieres otro? Ah, bueno, en todo caso hace tiempo que no te pedí Así que no creo que sea mucha molestia Huevos claros y yemas Bueno Ah, y aquí lo convertimos en un huevo termal Un huevo duro Endurecido en... La maravilla de las naturalezas Así que vamos a ir al laboratorio chimera Que es... Después de que nos enfrentemos a esta cosa Eh, bueno Eh, voy a hacer un par de sufrir Con ítems, no Pastelillo podrido ¿Por qué tengo eso? Eh... Si puedo ocupar el PSI lo voy a hacer Ah, perfecto No era todo el HP Pero nos quedó 10 de HP Así que veamos Ah, si tú eres el niñito del otro día Llegas justo a tiempo Sustituyeme un rato ¿Quieres? Te voy a entregar a buscar unos monos fugitivos ¿Eh? ¿Y este cree que yo soy su esclavo acaso? Eh, bueno Lógica de videojuegos Y ahí... Un monstruo Aparece No, en serio Ah, bueno Y entramos a este enigmático laboratorio Voy a guardar aquí No es que termine el video aquí Pero... Eh, si lo voy a hacer No es que quiera dejar un montón de episodios guardados Pero... Bueno Será Así que... Nos vemos en el próximo episodio de Mother 3 Eh... Volviendo a la costumbre Así que... Se me cuidan niños Adiós